Por acá listas ya con nuestras invitadas de hoy, miren nos vienen a hablar de eso que necesitamos siempre que son esas extensiones de pestañas para hacer esa mirada más, para darle más fuerza a la mirada como siempre digo y que sea de full proyección mi reina, bienvenida mujer, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias, bueno más que extensiones es una queratina de pestañas realmente no utilizamos extensiones, como un lifting, sí, tus mismas pestañas y las levantamos a su máxima expresión Me encanta, oigan, quiero aprovechar para decirles que nuestra queridísima, ¿cómo es que es tu nombre mi amor? Sharon Sharon que está con nosotros en esta mañana, ella nos contactó por redes sociales y nos dio tengo un emprendimiento así, así, así y nosotros dijimos claro que sí, podemos recibirte aquí en Mujer así que si usted tiene un emprendimiento y quiere darlo a conocer puede escribirnos en arroba mujer pa para que usted también pueda visitarnos y podamos conocer de su creatividad mi reina, para los que están conectados en el live también, pendientes porque van a estar regalando extensiones de pestañas y eso me gusta, más porque viene el fin de semana Sharon claro, bueno ahora esto es algo que no lo puede hacer todo el mundo, personas expertas, ¿qué es lo principal? voy a explicarles primero cómo se llama, se llama Keratin Lash Lifting y abreviado le decimos KLL que es la queratina de pestañas, lifting de pestañas, laminado de pestañas, es un tratamiento super lindo, que se ve super natural, que nadie se entera si tienes queratina de pestañas y tú andas con tus pestañitas así, rizaditas, espectaculares y dura, lo mejor de esto es que dura de mes y medio a dos meses o sea, que andas con tus pestañas así, todas pequeñas y espectaculares tengo varias preguntas por lo menos, ella es nuestra modelo, mi amor, bienvenida ¿cómo es tu nombre? Camille ¿cuánto tiempo puede durar aplicar o realizar este tipo de lifting en las pestañas de Camille? ¿cuánto tiempo debe estar ahí acostada en esa misma pose? ok, Camille tiene unas pestañas largas, gruesas, espectaculares esto dura más o menos, aproximadamente, yo siempre digo una hora puede durar un poquito menos, pueden ser 40 minutos, 45 minutos porque este tratamiento consta de tres pasos ok, ¿cuáles son esos tres pasos? voy a colocarle primero el gorrito a Camille importante esto para que, me imagino, el cabello pues no se vaya colocando no, exactamente, no se vaya colocando en los ojos mantener un poquito del orden sube un poquito, Camille, gracias super, perfecto tenemos a las personas de live conectadas en estos momentos está con nosotros Milnet Fineda Mónica Pacheco también está conectada está Hair Love Katerin también tenemos a Ana Monagas Ana, mi reina si quieren hacer preguntitas, este es el momento si están intentando o de repente sueñan con ponerse sus pestañas y colocarse su lifting esas, para que luzcan así divinas y espectaculares son extensiones, me dijiste que las llamamos, ¿no? lifting, lifting lifting, lifting no son extensiones, exactamente es decir, cuando agarro tus pestañas, si no me equivoco y las estiras para que ellas agarren como más forma exactamente, las rizamos así tal cual como cuando te colocas rímel en las pestañas así tal cual te van a quedar ok, aclaramos entonces, no son extensiones no es que les van a colocar otras pestañitas, no sino que sus propias pestañas las van a estirar, se las van a alargar para que queden así bien proyectativas así que mucho mejor, si usted tiene alguna pregunta referente a esta técnica no las puede hacer a través del live para que Charon nos vaya preguntando Charon, cuéntame un poco de cuáles serían esos pasos que como me mencionaste pueden demorarte alrededor de 40 minutos ok es lo primero que hay que hacer lo primero que estoy haciendo es luchando con este tape no sé, no encontré la entrada pero le voy a colocar un tape quirúrgico a ella en el parpa de sus ojos para colocar un pad de plástico donde van a ir allí las pestañas quiere decir que el producto jamás va a tocar la piel de la cliente ok, este tape se coloca ¿en qué parte? ¿debajo de los ojos? sí, en el párpado móvil exactamente cierre el ojito Camil aquí en el párpado móvil exactamente esto es para evitar porque vamos a colocar un tape después con una peguita para evitar cualquier irritación que el producto no tenga contacto con la piel es sumamente importante esto sino que solamente sea para las pestañas Sharon, tengo otra pregunta ¿es importante ir desmaquillada cuando vamos a hacer nuestra técnica? totalmente, totalmente cero maquillaje, cero rímel de igual manera porque a veces pues van después del trabajo no sé qué yo las desmaquillo pero este tratamiento es importante hacerlo con las pestañas 100% naturales súper, súper, súper es importante tener eso claro el lifting yo siento que es es como es bastante rejuvenecedor en la mirada porque él pues hace expresión de la mirada los ojos se ven mucho más grandes todo esto se ve como estiradito o sea, pareciera que nos hubiésemos hecho un lifting en esta parte de los ojos y pues a las mujeres nos encanta a mí me fascina es uno de mis tratamientos favoritos y me lo hago cada dos meses Sharon, tenemos una pregunta de una seguidora nos dice y si la chica es alérgica qué probabilidad es que el químico no sea o sea, sea antialérgico me imagino para evitar cualquier tipo de es importante sí, el KLL es importante saber dónde y con quién se lo van a realizar porque el KLL es un tratamiento delicado es un tratamiento que se debe hacer con productos que sean aprobados para que no hagan daño en sus pestañas ni en los ojos y de verdad es un tratamiento que hay que ponerle muchísimo detalle porque, por ejemplo esto de primer paso es súper importante para que no tenga contacto con el ojo porque estamos tratando una parte delicada pero realmente ya yo he tenido tengo bastantes clientes que sufren de o sea, son bastante sensibles en los ojos etcétera y realmente bueno, ahorita van a ver cómo no se tiene contacto en ninguna parte de los ojos sino directamente en la mitad de las puntadas de hecho veo Charon que esa es como una de las inseguridades o como que de los mieditos que le da a nuestros queridos televidentes porque por acá hay otro comentario que dice ¿qué seguridad dan que a una no le dé infección en los ojos? me imagino con el pasar de los días ya realizado la técnica bueno el KLL consta de tres pasos es una queratina especial para pestañas por eso hago hincapié en que sea importante saber con quién se lo están haciendo y qué le están colocando en sus ojitos una de esas la segunda es que bueno el segundo paso es un neutralizador el tercer paso ya se retira completamente todo el producto así que no debe quedar producto en la pestaña sino ya queda el efecto no te va a quedar tu ojo con algún tipo de producto sino directamente que ya listo el efecto super y me comentaste que dura alrededor de como de un mes mes y medio dos meses eso depende mucho de las pestañas de la cliente acá a mil que tiene unas pestañas gruesas largas ella le dura más o menos mes y medio ahora tengo otra pregunta luego de aplicado pues esta técnica ajá o sea yo puedo le puede caer agua y todo sin problema o sea me debo limpiar la cara con mucho cuidado tiene unos cuidados tiene unos cuidados que son los primeros tres días el primer día no te puedes mojar las pestañas ok cero por 24 horas el segundo día el primero y el segundo día no te puedes colocar rímel y el tercer día ya puedes colocarte rímel ir a la playa mojarte tus pestañas pensé que con eso no había que colocarse rímel no es necesario pero las chicas a veces quieren sí para cuando se maquillen etcétera y se ven más increíbles aún porque imagínate ya las pestañas están rizadas con rímel parecen pestañas postizas pero son tuyas 100% exactamente me encanta me encanta bueno ya hicimos el primer paso que es que Camilo vino desmaquillada nos colocó nos colocó Charon el tape de una forma para mantener el cuidado de que no le dé ningún tipo de alergia y ahora vamos a proceder Charon a vamos a colocar estos pads de plásticos según la medida de las pestañas de las clientes Camilo tiene unas pestañas talla L mis clientes siempre me dicen ay yo tengo no sabía que tenía talla de pestañas en estos pads sí tienen como unas tallas ahí para todos o sea si tus pestañas son chiquititas entonces utilizamos unas XL etcétera entonces estoy colocando una pega de pestañas todo lo que utilizo por ejemplo ahorita en los ojos todo es especial para las pestañas para que no vaya a causar ningún tipo de irritación súper 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 me encanta importante pues recordarle a todos nuestros televidentes que están conectados a través del live que si tienen alguna otra pregunta sobre esta técnica la pueden hacer en este momento o más adelante no se preocupen igual por acá ya vamos a estar claros con todos los pasos que Charon nos está haciendo para aclarar esas dudas que de hecho muchas estoy segura que han querido realizárselo pero no se atreven exactamente es que uno busca siempre preguntas a las amistades y no a los profesionales sí 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 exactamente yo digo que hay que tener o sea que yo siempre bueno yo antes de ser artista fui cliente entonces a mí me gusta como por lo menos ver bien el trabajo preguntar si alguien se lo hizo ver bien pregunte todo porque usted está en su derecho de cliente preguntar todo absolutamente todo este tratamiento más en algo que es en el rostro ok esto que estamos colocando es encima del tape que habías puesto este es un pad de plástico donde van a ir colocadas las pestañas de Camil ok tenemos un comentario de María Charon dice yo me lo hice es lo máximo Charon es la mejor gracias María salud a mí me encanta el KLL yo tengo tres años ya realizando esta técnica yo soy maquillista profesional y esta es una de las áreas que más me gusta aparte del maquillaje me imagino por los resultados me encanta sí o sea yo cada vez que hago uno es como emocionante nunca me deja de sorprender el resultado es como que wow o sea esto es como mágico súper pero qué bueno tener esta opción para las que no quieren colocarse sus pestañitas individuales sino que utilizar las mismas exactamente sí exactamente es una excelente opción o para cuando quieras descansar de las pestañas postizas de las pestañas pelo a pelo también te lo puedes realizar porque el KLL aparte de ser un tratamiento de belleza las fortalece y las hace crecer muchísimo me encanta entonces esto es para proteger todavía lo que es la piel ¿verdad? sí y aquí exactamente como podrán ver nunca vamos a tocar el párpado esto es para colocar ya las pestañas de Camille en el pad de plástico vamos a colocar un poco más de pega por acá ahí se ve clarito como está todo bien colocado estamos pegando bien lo vamos a dejar se sigue conectando todas las personas para saber más de esta técnica Charon tenemos a Jacqueline también está conectada Emilia Mancilla manda muchos besitos Patti López Soy Daners también está conectada Carol están todos pendientes de esta técnica mismo que van a correr a llamarte Charon después de esto que bueno eso espero eso espero a ver ahora vamos a proceder a colocar una pega para peinar las pestañas este es uno de los pasos más importantes en el KLL porque si no queda bien peinado esto no va a levantar de una manera bonita ni bien hecho ok ese es el paso más importante de todo el KLL entonces vamos por parte colocamos la peguita en el extremo y vamos por parte luego peinamos ok un peinecito especial también saludos para Carol Elisa dice amo las pestañas naturales exacto porque son tus propias pestañas las que le estamos haciendo esta técnica y a muchas chicas les encanta eso dice saludos a Charon desde Puerto Cabello Venezuela Catiusca en serio ay muchas gracias también te mandan saludos desde Ecuador Emilia Mancilla que linda muchas gracias están nuestros seguidores internacionales dándolo todo aquí estamos peinando no sé si se ve en la cámara y ahí ellas van quedando ok ahí de cerca si se ve wow increíble no si como se va esto es una técnica con mucho cuidado si definitivamente que no lo puede hacer cualquiera no deberían primero hacer un curso certificarse practicar muchísimo debe quedar bien levantadita bien levantadita este es uno de los secretos del KLL si esto no queda levantadito si esto no queda bien peinado esto no va a levantar las pestañas y va a ser como o sea va a ser un cambio simple y no un cambio wow que es lo que se busca con este tratamiento claro por acá carlos carol elisa dice saludos desde herrera también malvis está saludando por acá dice fiel televidente mujer todos los segmentos son excelentes y yele nesis dice ella es mi amiga ah si yele saludos super ahí vemos como va agarrando forma de una vez es increíble no exactamente esto ha sido un proceso cuántas veces o sea lo pasas una sola vez que quede bien pegadito si por ejemplo exactamente yo lo paso una vez y ya voy dándole como la formita peinándolas bien super bien que ellas no queden enredadas sino bien peinaditas Camil super no te duele nada Camil viste eso es importante para las personas que dicen no que se le va no Camil está regia se está durmiendo y todo exactamente de hecho el KLL es un tratamiento tan chévere que muchas de mis clientes yo porque eso si tienen que permanecer con los ojos cerrados nada de teléfono ni nada ah bueno este es el momento en que usted descansa de chatear exactamente y de todo dice Zach BG19 saludos saludos para ti también me encanta las personas están super activadas Fernando Crow también Jaycee Cajar saludos desde Nuevo Arraiján fiel televidente wow Jaycee gracias Charon y por acá vamos a recordarle entonces a todas nuestras seguidoras que vas a estar regalando un lifting de pestañas un lifting de pestañas así que atentas atentos todos también hombres si quieren darle ese regalo a su pareja o a alguien especial miren este es el momento de estar atentos y no desconectarse de live porque Charon viene con premios así que vamos a estar diciendo como se los va a regalar así que presta atención a todos los pasos y todo lo que Charon está diciendo en esta mañana ok ahí vemos como van quedando bien peinaditas increíble si señor mira eso super 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 muchas de mis clientas se quedan dormidas así que yo diría que el KLL está en un tratamiento que relaja exactamente usted se quiere desestresar vaya a hacerse KLL pero es increíble como quedan tan tan amperaditas como pegadas y las vas peinando y les vas dando wow si esto me duró un mes definitivamente que es un sueño si si lo es por acá dice María yo quiero ese premio elide aguilar también está conectándose hay personas haciendo preguntas también dicen que si abajo también se puede realizar o solamente es arriba no solamente es arriba las pestañas de abajo se deben de caer en forma natural ok imagínate las pestañas de abajo hacia arriba nos vamos a atrofiar los ojitos exacto no 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 tampoco así ya saben abajo no miren la diferencia aquí de cerca ahí podemos ver a ver José mira ahí mira la de acá ahí miren como va bien pegaditas bien tupiditas es decir que esa forma es la que va a mantener luego que se quite eso wow Camil puedes voltear la cabeza un poquito más para acá eso ahí mira mira wow para que vean la diferencia de como están tus pestañas y como van quedando definitivamente dice que esto es lo máximo yo creo que uno puede empezar por esto y empezar a sentirse segura de sus pestañas de la técnica si no es espectacular de verdad yo me lo realizo cada vez que voy a la playa bueno si ya lo tengo no tengo necesidad y me encanta porque amanezco así con mis pestañitas súper levantaditas rizaditas y me siento como hasta maquillada wow y yo imagino que Camil ya de una vez se la va sintiendo así como estirada como que ajá como que el párpado así súper estirado el párpado estiradito eso es lo que más pueden sentir en este tratamiento porque de verdad es indoloro y no es abrasivo para nada es que el estiramiento del párpado y las pestañitas pues es lo que más pueden sentir y lo que siempre les digo ahora vas a sentir que vamos a estirar tus pestañitas del resto bueno Camil dijo que no dolía nada así que yo le creo ya estuviera gritando pero yo creo que está dormida te pagaron claro que no tenemos más saludos de Janice dice divinas también Age está conectándose Rolando oye están los hombres también conectándose porque quieren ganarse el premio Charon para regalarlo me encanta Pablo también está interesada bueno yo tuve un hombre la semana pasada en el estudio así que puedes hacértelo tenemos también a ver por acá Book Girlly dice yo pregunto si para pestañas cortas funciona si por supuesto para todo tipo de pestañas ellos tienen varias medidas y se nota la diferencia increíblemente porque este tratamiento te abre el ojo de una manera fascinante si mira de hecho quiero aprovechar porque esta técnica yo he visto sabes esas pestañas que son como que van para abajo exactamente no me acuerdo como se le llaman pero que a veces uno dice no hay forma de que se vean guau con un rimel se puede lograr con el lifting exactamente chicas bueno Camille es un ejemplo total de esto Camille tiene muchas pestañas y sus pestañas son hermosas pero las pestañas de Camille son súper rectas son hacia abajo no tienen nada de curvatura entonces ella este tratamiento le ayuda muchísimo a la hora también de maquillarse y sin maquillarse a mi me encanta toda esta técnica de pestañas pero es porque ya cuando llega el fin de semana si tienes algún compromiso o algo y no te quieres maquillar mucho ya eso te da como que ese look de que tu rostro está impecable y no necesitas ponerte mucho maquillaje vas relajado me encanta es que yo digo yo tengo un lema que dice sin pestañas no hay paraíso ah bueno mira totalmente Malvin Dianet dice ese premio será mío justita dice saludos desde Ecuador Guayaquil Ana María también conectándose oye a la gente le ha gustado este tema es que todo lo que es belleza mi amor quieren obviamente hacerse esto Lisbeth saludos saludos para Lisbeth ahí estamos viendo como Charon termina de aplicar hacia arriba lo que son las pestañas miren como va quedando es increíble como se queda pegado de verdad que sí sí y cuánto tiempo Charon debe estar así con lo que le estás aplicando hacia arriba cuánto tiempo más o menos después de aquí realmente lo que viene es bastante fácil solo hay que tener el tiempo súper exacto porque después de aquí viene como tal el tratamiento ah ok pero esto no se debe dejar así como un par de minutos no un par de minutos vamos a colocar el tratamiento encima de ya las pestañas peinaditas para que haga todo el efecto ya viene ya viene por acá dice María yo tenía mis pestañas hacia abajo y el KLL de Charon me cambió las pestañas que linda sí el KLL es maravilloso es como no sé o sea que nada más tengo que llegar pidiendo Charon que hágame un KLL ¿cómo? tengo que llegar pidiendo hágame un KLL exactamente claro que sí exactamente ok definitivamente me encanta Charon que estés aclarando el tema de que no sea cualquier tipo de producto porque puede causar alergia y definitivamente no puede terminar hinchado y una consecuencia súper ahora te voy a contar los contras de este tratamiento si no te lo realizas con una persona que sepa hacerlo realmente uno es que si bueno si la persona quizás no colocó el tiempo ni sabe peinar bien las pestañas no sé qué si no utilizas los productos correctos esto es mucho de productos mucho mucho depende muchísimo de producto y la técnica no te va a levantar eso es mejor que la otra que es catastrófica que es cuando queman las pestañas increíble si este te lo haces con un producto demasiado abrasivo esto te puede quemar las pestañas si la artista no estuvo pendiente del procedimiento también te puede quemar las pestañas y ahí si no tiene queda asignada al 100% me muero las quedas con las pestañas achicharradas muy si ese es el concepto no hay otro achicharradas y entonces bueno te podrás imaginar el desastre de eso claro Charo por eso que nos has dicho desde un inicio es importante que sepan con quien se lo van a realizar saber con quien se realiza esto que sea un profesional para que no le coloque cualquier tipo de producto dice Stephanie nunca me he puesto me he puesto el lifting importante recalcar que no son extensiones de pestañas sino sus mismas pestañas que pues se les da esa forma se estiran para que queden bien tupiditas y pueda causar esa mirada impactante exactamente ok ahora ya vamos a proceder por acá me estaban preguntando por acá que cuánto salía también para reforzar y todo sabes que esto le encanta a la gente Charo el costo el precio el valor ok el costo del tratamiento del lifting de pestañas es de 50 balboas ok y te dura un mes y medio mes y medio hasta dos meses yo me lo realizo y a mi me dura dos meses eso depende y varía según tu tipo de pestaña ok ahora vamos a proceder a colocar la queratina entonces yo quiero que vean que yo nunca voy a tocar como esta parte de acá de su ojito sino que se va a mantener directamente en las pestañas de la modelo ajá debí haberme recogido el cabello y ve saludos también para Orivar dice saludos y bendiciones ok importante aquí ahí estamos colocando ¿qué dijiste? el primer paso que es la queratina queratina de la pestaña este es más fuerte yo creo mira Charon va poniendo tiempo y todo de una vez ¿cuánto tiempo Charon? para las pestañas de Camille esto varía también depende de tu tipo de pestañas pero para las de ellas son 16 minutos no más exactamente 16 minutos pero tú tienes el tiempo dependiendo del tipo de pestaña ¿no? sí porque eso depende también de la hebra de la pestaña por eso no se puede hacer esto con cualquier persona de que el grosor de que tan fuerte sea el vello de la pestaña por ejemplo mis pestañitas es un poco menos son 12 minutos si son unas pestañas más delgadas pueden ser hasta 10 minutos entonces depende mucho mucho cada persona tiene pestañas diferentes ¿sabes Charon? que esta técnica me recuerda mucho al brow lamination que se hace últimamente en las cejas así es cuando quieres estirar son como los mismos pasos muy parecidos ¿no? bueno cuando quieran entonces venimos y hacemos brow lamination también sí señor ah mira importante para las personas el brow lamination y el lifting de pestañas es muy muy parecido lo único es que es hasta un poquito más delicado porque ya es en la piel y el brow lamination se lo puede hacer personas que no tengan una piel como extremadamente delicada no sufran de alguna alergia porque si esto sí va a tener contacto directo con la piel del cliente Charon por acá preguntan si la queratina puede producir alergia miren si quieres acercas la cámara para que tú veas mira esto es uno de los secretos primero que el producto sea bueno certificado y segundo es que yo nunca 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 así sea lo que sea el producto esto es un área delicada entonces yo nunca nunca estoy tocando ni la raíz ni siquiera cerca de la raíz ah sí importante es que veo que tienes que tener mucho cuidado que este producto no caiga ya ahí se mantiene y ahí estará entonces ahí eso nunca nunca tocar por eso me gusta por eso la pestaña debe quedar muy muy bien peinada para que no sucedan este tipo de accidentes ok entonces esto me dijiste que el tiempo que necesita Camil para mantener 16 minutitos ya 16 sí ah 16 van dos sí no sé vamos a ir a una pausa Charon te parece mientras esperamos pues que Camil cumpla con con los minutitos que hacen falta y se relaje para que usted que esté en el live esté pendiente también porque Charon va a estar regalando un lifting y le vamos a decir al regresar cómo va a ser el premio con esa persona quién se lo va a llevar no se desconecte ya venimos porque Sarita se tiene que levantar a nuestro amigo pero si quieres puedes acompañar a Sara vaya vaya vamos por acá a ver miren Charon llegó el momento Gladys de retirar ya tenemos exactamente 16 minutos ahí lo estamos viendo exactamente para retirar lo que es la queratina que era lo que se había aplicado ¿cierto? así es retiramos con cuidadito siempre tratando de que nos toquen a mí me gusta muchísimo el hecho de que estaban ahorita mencionando que estas no son pestañas falsas no son extensiones es tu propia pestaña y mediante este procedimiento tú puedes tener la forma que quieres y y das ese efecto natural que a veces uno dice exactamente la verdad la verdad es que no sé si si me gusta no estamos tapando a Sara que pasa no no pero es verdad lo que dices porque de hecho a veces cuando nos colocamos las falsas nos molesta un poco estamos preocupados y se hace muy cargado acá no se te van a caer porque son las tuyas exactamente yo soy fanática de las pestañas ¿verdad? si ando por acá mirando te va a encantar el lifting de pestañas entonces pero una pregunta ¿tengo que tener las pestañas muy largas o puedo tener las pestañas más cortas? puedes tener las que pueden ser medianas cortas cualquier tipo de pestañas se puede hacer porque la que sea yo la voy a levantar ahora este este es el último paso este ya sería este es el primero ahora viene el segundo el último es solo limpiar hidratar y limpiar y el segundo paso es un neutralizador que es lo que se va a conseguir ahora que la pestaña quede en su lugar vamos a utilizar ya y quede en su lugar y quede ya en ese movimiento vamos a neutralizar todo lo que se logró en el primer paso lo que se ha aplicado si y aquí otro tiempo exacto vamos a dejarlos unos 12 minutos no tienen que ser los 16 ok ahí vemos como Charon está aplicando este es el segundo paso cierto el segundo paso el neutralizador wow ya entiendo porque Charon dice si esto puede tomar alrededor de 40 minutos usted tiene que ir relajado con tiempo sin estar acelerada es importante esto o sea si va mira me puedes hacer un lifting rapidito eso no existe eso no se puede eso es un lifting ahorita en 10 minutos eso no 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 imagínate yo ofrecer eso en 10 minutos sería que te estoy ofreciendo un producto demasiado abrasivo o sea y una pregunta cuánto tiempo dura disculpa yo sé que lo mencionaron en antes pero para todas las personas el lifting de pestañas el lifting de pestañas dura aproximadamente de 6 a 8 semanas quiere decir que te puede durar de mes y medio 100% seguro hasta 2 meses depende de tus pestañas depende de lo gruesas y pesadas que sean tus pestañas pero 100% seguro mes y medio te va a durar este tratamiento vale la pena exactamente mes y medio con tus pestañitas así levanta lo que me encanta de esto es que no tengo que o sea si no me quiero maquillar el fin de semana no me maquillo y están esas pestañas y ahora que con todo esto es que tenemos que usar la mascarilla pues todo casi todo el tiempo en realidad hay que prestarle muchísima atención a toda la parte esta de los ojos la mirada la ceja y las pestañas son primordiales y cuidar muchísimo la piel porque también no sé si has visto que hay muchas personas que están teniendo problemitas con brotes exacto así que o sea como como prestarle atención a toda esa parte ya dejando un poquito del lado de ese maquillaje tan cargado si no yéndote un poquito más en la onda natural exactamente pero cuidando así como medio que está por las pestañitas la ceja pero un make up no make up que es maquillada hermosa digamos un minuto 39 pero que nadie se dé cuenta van a ser como 12 minutos con este y luego pasamos al tercer paso pasamos al tercer paso a retirar y listo y listo vamos a ir preparando nuestra pregunta para ver quien va a ser el ganador o la ganadora de este lifting by Sharon así que usted atento ya estamos formulando una por acá estamos nada más esperando que esto hace un poquito para poder ir eligiendo de las personas que están conectadas en el live imagínate que es chévere poder ganarse ese premio me encanta y como la van a elegir la persona Charon ahora le vamos a hacer una pregunta porque estamos en el segundo paso nos falta otro paso más estamos esperando que se cumplan los 12 minutos 12 minutos van 2 minutos 20 vamos a ir a una pausa ¿les parece? sí claro esto toma tanto señores no es cuento pero ya venimos usted no se vaya porque puede ser gracias amigo acá del otro estudio ya estamos listos para decirles a ustedes cómo se van a llevar su premio miren 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 acá Camil ya despertó ya abrió un ojito ya el último tercer paso fue retirarlo y vamos a retirar retirar con un producto para limpiar todas las pestañas de los demás productos aquí vemos ven Gladys vamos a ver el resultado esto es lo que nos gusta vamos a ver cómo Charon termina de retirar qué belleza mira cómo quedan esas pestañas naturales de nuestra bella Camil bien tupiditas bien proyectativas ella va a mirar fuerte ahora abre wow y los ojazos que tiene también no Camil te digo es una cosa que es otra cosa ahí tienes que terminar de retirar el producto aquí lo que estoy es peinándolas para yo ver como separándolas un poquito porque por el agüita quedan un poquito unidas yo mañana vengo a hacerme eso aquí voy aquí me espera mañana ponen la camilla por favor oye cómo queda miren 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 por favor este resultado eso es lo que va a poder llevarse nuestro ganador vamos a hacer la pregunta Charon son tres pasos como pudieron apreciarlo Charon nos dio todos los tips sabios y por haber importante recordar que esto se debe hacer con un profesional y por eso Charon dijo yo voy a regalarle a un seguidor o seguidora un lifting by me muy bien vamos a hacer la pregunta entonces estamos ready están ready en el live no la contesto yo la contesto yo me vengo a poner las pestañas la hacer las pestañas porque recuerden que no son puestas exacto exacto Camil chévere cómo estás divina ella todavía no se ha visto espectacular bueno la pregunta creo que la tenemos ya lista y es cuánto tiempo dura este listing que realiza Charon cuánto tiempo luego de haberte realizado obviamente estos tres pasos te va a durar este listing en tus pestañas la primera persona que responde es la que gana a ver repito nuevamente cuánto tiempo dura el listing que realiza Charon a ver por acá ahí alguien respondió mes y medio máximo ahí está creo que Jelenis ah Jelenis 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 verdad que ella no ha sido nuestra ganadora cierto Jelenis un aplauso para Jelenis un mes y medio excelente oye han prestado muy buena atención que nos escriba Jelenis Jelenis escríbenos por favor en arroba mujer pa para poder tener tus datos y que pueda ser pues la ganadora ya eres la ganadora pero para poder coordinar todo así que escríbenos importante oye que chévere Charon de verdad espectacular Camil vamos a ver podemos levantarte un poquito ahora si en modo proyección cuidado se puede desmayar con su cabello y todo así proyectativa miren esa mirada miren esa mirada preciosa una miradita así bien a cámara eso cierro cierro los ojos wow bueno quisiéramos tener esos ojos también gracias ahora voy yo Charon felicidades muchas gracias por la invitación gracias por tener aquí excelente trabajo importante Charon pues obviamente como lo mencionamos en un inicio hacer este lifting con profesionales es sumamente importante mi reina tu cuenta para que te escriban también las personas que están interesadas claro que si me pueden seguir en mis redes sociales arroba Charon Makeup con doble O y por ahí siempre estoy hablando sobre este tratamiento y todos los demás servicios que realiza super Camil quedaste regia muchas gracias mi modelo hermosa ella la mamá es así ve ya ella durmió descansó pero ella se va regia que es lo importante y felicidades a nuestra ganadora de live recuerda escribirnos arroba mujer pa para que pueda agendar su cita con Charon y